que tal amigos bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión vamos a hacer un custom en este jordan 11 low que tiene la no trae el charo sino es como si fuera un snake skin como piel de víbora este vamos a este justo lo vamos a más o menos a ponerlo hay así le falta un poquito pero vamos a ver para hacer este también para este justo donde hoy vamos a necesitar red color rojo y vamos a necesitar también negro vamos a necesitar para el aerógrafo voy a bueno como hay que pintar lo que es lo donde van los los laces o las agujetas esto es como tela vamos a mezclar en un botecito yo aquí tengo un poco vamos a mezclar 50 50 de rojo y con el 10 y 900 esto es para que la pintura se adhiera a la tela también entonces vamos a necesitar también ya saben acetona para limpiar el tenis preparar el tenis algodón para la suela tenemos el rojo el day este yo uso este hay otro rojo pero yo uso este no no es mucha la diferencia y vamos a necesitar bueno el aerógrafo también también vamos a necesitar nuestras brochitas para para pintar y pues eso sería todo vamos a a empezar a preparar el tenis con la acetona y a limpiarlo ok ah yo aquí ya tengo en este botecito preparé un poquito de rojo de color rojo con con este que les había dicho es para pintar el fabric el jc 900 y ya lo tenemos listo vamos a empezar lo que es la tela sí cuidado se puede salir un poco a los lados porque también va a ir color rojo nomás que sí pues traten de no de hacerlo lo menos posible está para no manchar mucho pues poco a poco con cuidado tenemos en medio y va quedando 3 y y i i i i i Bueno, este ya lo tenemos de los dos lados, si lo pueden ver, de este lado también, ambos lados ya están secos, ahora vamos a proceder con la pintura roja, con esta, con esta, con esta, vamos a empezar a pintar, vamos a necesitar otra brochita, vamos aquí ya limpiecita, vamos a aplicar en todo lo que es la parte de la piel, la pintura, vamos a echarle unas 3, 2, 3, 4 pasadas, hasta que se vea un color rojo, parecido al de las cintas, porque no se distingue mucho, ahorita van a ver, vamos a empezar a pintar, aquí adelante. ¡Gracias! 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 bueno amigos, después de 4 pasadas, 4 y medio, ponen 5 pues, ahí está, quedó, vamos a hacer el mismo procedimiento con la lengua igual lo mismo cuatro o cinco pasadas hay que pintar bien hasta adentro la parte de adentro con cuidado para no manchar la parte de los lados quedamos primero con la mitad de abajo y luego pintamos la parte de arriba lo que es el la cinta de aquí del job man ese no lo vamos a tocar simplemente la pura bueno pues vamos a comenzar y ahorita los veo bueno amigos ya este para empezar a pintar lo que es el mitzol vamos a tapear la parte de arriba para no manchar todos modos como sea anyways vamos a pintar de enero y se tapa el rojo pero todos vamos para no salir los muchos vamos a tejer esta parte y a pintar esto con el rojo así que pues vamos a darle rojo nuestra brochita bueno amigos ya está terminada el mitzol me adelanté un poquito a la parte de abajo este para eso para pintarlo ya saben es este yo uso este hay otro que nada más es red dye y este suelta y no yo creo un poquito menos menos fuerte el color pero dándole unas pasadas aquí nomás le voy a dar otras dos dos más para que se vea todavía más rojito ya este ya este se vea todavía más rojo ya este ya vamos a dejar para el último el negro ya este ya este ya este cuál está el sentido de la misma una pasada y se ve la diferencia y este se vea más rojo ahora le voy a dar otras dos pasadas para que se vea más rojito y habita que ya lo tenga regreso con ustedes y vamos a darle bueno amigos ya está miren ahorita lo que hice el puse este en lo que es la parte de aquí del le va la piel de la piel que parece de víbora donde donde es el charol los de pie porque ya carletto más finish a lo que ya está pintado si tienen el martín y está bien y si tienen este también sirve que se aplica con una brochita y este es simplemente lo no muy cargado tampoco en la parte de arriba acá en la lengua todo lo que hayan pintado de lejitos una esprayada punto y ya porque si le cargan mucho se opaca esto y se ve como blanco entonces para esto pues me voy a salir a allá afuera porque huele mucho otra regresamos entonces amigos ya miren aquí ya tengo tapeado todo lo que es la suela y la parte de arriba del upper ya tenemos aquí es listo listo el tenis hito para darle con el aerógrafo el negro hola un segundo este es el negro 50 50 esto es para adelgazar un poco el grosor de la pintura el otro es el black esto es igual que se echa medidas iguales 50 50 así que pues y 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 también y y y o igual dos pasaditos dejamos que se seque y luego le damos otra vez y ya lo sería todo bueno pues vamos a yo ya le puse el cristal clear allá afuera vamos con cuidado a quitar el incendio vamos con cuidado a quitar el incendio vamos con cuidado a quitar el incendio